Bueno, pues primero quiero contarles que voy a estar haciendo algunos videitos No sé cuántos, vamos a ver qué onda Pero básicamente estoy haciendo como estas etiquetas que son para los regalos de Navidad Y estas postales que son divinas para regalarle a tus seres queridos Hay mucha gente que le encanta poner las postales en los árboles de Navidad Tengo en proceso esta, proceso de terminar, que también es súper súper linda Entonces pues nada, ya esto está listo, pero falta la letra Aquí la tengo en lápiz, no sé si la pueden alcanzar a ver Pero pues obviamente es la letra como normal, la voy a borrar Y luego le hago como este tipo de letra Que es un poco más dibujada o con más movimiento Ok, pues entonces voy a hacer como el primer trazo que les mostré de la otra Es como delimitar la zona que voy a trabajar Sobre el pergamino Listo, y aquí me pongo a dibujar Entonces lo que quiero hacer Es este modelo Este que está acá en el celular Como no tengo el mismo espacio Entonces las esferas van a tener que ser un poco más pequeñas Y me voy a ayudar de la tapa del lente de la cámara Entonces bueno, teniendo en cuenta este boceto O esta imagen, hay una más grande que las otras Entonces la voy a hacer acá ¡Gracias! Amén 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 Este sería mi boceto para esta hostal. Entonces ahora lo que me interesa es mirar dónde voy a enfocar el golpe de luz de las esferas de Navidad. En esta enfoqué el golpe de luz aquí y por este lado. Aunque aquí quería hacer otro, pero se me olvidó, igual lo puedo corregir todavía. Pero sí, la idea es como que el golpe de luz dé por alguno de los dos lados, ya sea por este o por este. Así que bueno, a mí me gusta mucho esta parte de acá, o sea la parte como de la derecha. Entonces voy a tratar de ubicar esos puntitos de luz hacia la derecha. Entonces ahora creo que el espacio está bien aprovechado, creo que me gusta como está. Lo que ahora quiero hacer es pasarlo a la postal ya directamente, ¿no? Para empezar a pintar. Entonces como les dije, vamos, volteo la hoja y por el lado contrario voy a repasar cada una de las líneas. Entonces empiezo con las esferas. Ahora lo que voy a hacer es poner por debajo la postal, volteo y la paso. Ahora lo que voy a hacer es sujetar con una cinta, o mejor acá, con una cinta la postal al papel pergamino. Doblo el papel para arriba. Y ahora sí, vamos a pasar el dibujo. Y ahora sí, vamos a pasar el dibujo. Obviamente puede ser que tengamos algún error. Por ejemplo, acá me quedó, no lo pasé tan fuerte, entonces me quedó como bastante suavecito. Y bueno, en algunas partes la letra pues no se ve, pero como es mi letra y ya sé por dónde la pasé, pues va a ser un poco más fácil escribirla. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar de cómo vamos a pintarla. Yo tengo este pincel que es recargable. Esto se llena de agua y pues tiene una cinta así súper finita. Y pues le oprimo acá y suelta el agua. También tengo, pues si no tienes este recargable puedes usar agua en una tacita y mojas un pincel normal y lo aplicas sencillamente. También tengo estos marcadores que los venden aquí en Colombia. La marca Kina aquí los vende y los consigues en la Panamericana o en Comercial Papelera y en muchas papelerías grandes. Estos son acuarelables y la punta también es como un pincel. Entonces tú puedes, por ejemplo, untar un poquitín y con el de agua extenderlo. O también puedes hacerlo con marcadores acuarelables como estos, Crayola de punta cónica o Prismacolor Junior punta pincel. Esos pinceles, esos marcadores son acuarelables y te van a dar como la talla para manejar en papel acuarela. Ojo que esto debe ser papel acuarela. Si no los tienes y no tienes acuarelas ni nada, entonces sencillamente pues lo dibujas con los marcadores que tengas o con colores, por qué no. Yo tengo también ecolines que son así las pinturas acuarelas líquidas. Y bueno, cualquier herramienta te sirve, pero bueno, si vas a utilizar acuarelas es con papel acuarela. Entonces lo que hago es que como que le hago por este lado y ahora con el pincel recargable voy a extender esto. Después sencillamente lo voy como extendiendo. No importa si me salgo del borde porque realmente la acuarela permite hacer eso, permite salirse los bordes. No tienen que quedar todo súper, súper prolijo. Y lo que si no quiero tocar es estos circulitos que hice por dentro, esos no los quiero tocar. Tocar un poquitín la acuarela y traerla a la esfera. Del mismo modo puedo hacer un push para que salga una gota. No sé si la vieron, pero ahí cayó una súper gota de agua. Y voy difuminando la acuarela por toda la esfera. No la quiero tan pálida, así que voy a escurrir un poco el pincel en una toallita. Y voy a tocar un poco más de acuarela. ¿Se acuerdan que les expliqué lo del golpe de luz? Lo voy a hacer por este lado, entonces quiero que a este lado el color se vea mucho más fuerte. Ahora lo que voy a hacer es poner aquí mucha agua primero sobre la esfera. Vieron lo que hice aquí de sacarlo, este es completamente a propósito. Gracias. 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 Pues así quedó. Nuestra postal. Eh. Por fuera de cámara. Eh. La vi. La vi. La vi. Y dije. Tengo que hacerle algo diferente a la letra. Así que le hice como el delineado por fuera dándole algo tipo sombra. Eh. Bueno. Nada. Esta me parece que quedó súper linda. Quiero mostrarles otras que he hecho. Esta fue la primera que les mostré. también hice esta aunque a esta quiera hacerle algo más de diseño por dentro de la letra entonces lo estoy pensando y estas son etiquetas son etiquetas que ustedes las pueden haber visto en los regalos colgadas y pues nada se le pone este cordoncito bonito y la puedes poner en un regalo o en el árbol de navidad así que pues espero que les haya gustado si quieren ver de pronto el detalle de como hice esta postal, déjenme saberlo de como hice esta, díganme cual y yo puedo hacer otro video si ustedes quieren si les gusta y pues nada, es un lindo lindo detalle, linda manualidad para estas fechas así de navidad un abracito para todos ustedes cuídense mucho y nos estamos viendo chau chau